Bienvenidos de nuevo a tu matutina volando alto el título para hoy paciencia aquí está la paciencia de los santos apocalipsis 14 12 todos los santos y mártires tienen algo en común la paciencia como marí durán marí durán fue una de las reclusas protestantes más célebres de las que estuvieron encerradas en la torre de costanza en la localidad francesa de ayques mortes marí era originaria de ardeche y fue detenida siendo aún muy joven para presionar a su hermano pastor protestante a fin de que se entregara a las autoridades marí estuvo encerrada durante 38 años y no fue liberada hasta 1768 se dice que ella escribió la palabra resistir en el brocal del ojo del buey de la sala alta en la torre de costanza los hugonotes estaban siendo perseguidos por causa de su preprotestante el edicto de nantes promulgado por enrique cuarto de francia en 1598 reconocía la religión protestante en francia pero fue revocado en 1685 por luís 14 llegó el tiempo de una durísima represión del protestantismo acentuada en la guedoc y en las se venas a principios del siglo 18 por la guerra de los camisardos desde 1686 al igual que otras torres de la ciudad la torre de costanza se convirtió en prisión para los hugonotes que rehusaban convertirse al catolicismo en 1703 habrán más él el jefe camisardo arrancó una piedra de una saetera y se escapó con 16 de sus compañeros a partir de 1715 la torre se convirtió en prisión para mujeres estas mujeres del pueblo fueron encerradas por haber asistido a una asamblea religiosa o por haberse identificados como hugonotas sus condiciones de vida eran muy difíciles y varias abjuraron otras fueron liberadas por escasas medidas de clemencia pero mary durán manifestó su paciencia grabó la inscripción resiste resistir en la oscura y húmeda torre donde permaneció leal a cristo qué ejemplo de firmeza moral y lealtad a dios en el tiempo final necesitaremos una paciencia como la de mary durán pues la biblia dice aquí está la paciencia de los santos los que guarda los mandamientos de dios y la fe de jesús apocalipsis 14 12 que dios nos conceda una fe como la suya espero que dios nos siga bendiciendo y Gracias por ver el video.